Y cuando me iba a dormir, porque sueño me rendía, oí, 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 oí. Y cuando me iba a dormir, porque sueño me rendía, oí, 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 oí. Y cuando me iba a dormir, porque sueño me rendía, oí, 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 oí. Y cuando me iba a dormir, porque sueño me rendía, oí, 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 oí. Y cuando me iba a dormir, porque sueño me rendía, oí, 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 oí. Y cuando me iba a dormir, porque sueño me rendía, oí, 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 oí. Y cuando me iba a dormir, porque sueño me rendía, oí, 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 oí. Y cuando me iba a dormir, porque sueño me rendía, oí, 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 oí. Y cuando me iba a dormir, porque sueño me rendía, oí, 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 oí. Y cuando me iba a dormir, porque sueño me rendía, oí, 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 oí. Y en tu vida irá una casita La banda de la Roma Una vuelta musical Y a mi vida irá una casita Una banda de paloma Y una mujer y un millón diez En tu bolita En este mundo que estamos Ay, criticamos por criticar En este mundo que estamos No tenemos o que ayudar Como si fuera un hermano Que penita y que dolor Ay, Sevilla, pena